Y a Ilbico lo pisa a party. Argentina que llegara a un resultado. Augusto que no para de llorar. Quien se queda lo hace con el 20,32 con el 14,89. Y atención país. Con el 20,32% de los votos. Continúa en Soñando por Bailar 2. Y va a estar el próximo sábado a las 22. En la próxima gala. Quien sigue en este sueño es... ¡Pefe Maldino! Llana con el 14,89. Quien eliminada de este certamen. Argentina, aquí está la verdad. Aquí están los resultados. Ya quedan seis finalistas. Facu, Magui, Mariano, Joaquín, Augusto y Fefe. Ahí los tienen. Los seis mejores. Ustedes así lo decidieron. Argentina, país. Esto fue Soñando por Bailar 2. Chau. No. 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 Ellana. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.